¡Uy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Guarden todo! ¡Llegó el camarón! ¡Ey! ¡Con las manos van! En mi barrio había un tipo Que nunca mandaba una chela En mi barrio había un tipo Que nunca mandaba una chela Y tomaba de bajada que tomaba A vasos el pío cual si mandara Y tomaba de bajada que tomaba A vasos el pío cual si mandara Nunca mandaba el camarón, nunca El tipo es un camarón Nunca mandaba el camarón, nunca El tipo es un camarón, el camarón huefa El tipo es un camarón, el camarón huefa El tipo es un camarón Y dijo, señoras, y sale caro Pedía chicle, pedía cigarro Y pedía canción con enorme descaro Pedía chicle, pedía cigarro Y pedía canción con enorme descaro Nunca mandaba el camarón, nunca El tipo es un camarón Nunca mandaba el camarón, nunca El tipo es un camarón, el camarón huefa El tipo es un camarón, el camarón huefa El tipo es un camarón Y para todos esos camarones Calladito, calladito se acercaba A la ronda sin que nadie lo llamara Calladito, calladito se acercaba A la ronda sin que nadie lo llamara Y tomaba de bajada que tomaba A vasos el pío colsi mandara Y tomaba de bajada que tomaba A vasos el pío colsi mandara Nunca mandaba el camarón, nunca El tipo es un camarón Nunca mandaba el camarón, nunca El tipo es un camarón El camarón, huepa El tipo es un camarón, el camarón huepa, el tipo es un camarón, y fumaba, y bailaba, y a vaso cepillao tomaba que tomaba, y fumaba, y bailaba, y a vaso cepillao tomaba que tomaba. Nunca mandaba el camarón, nunca, el tipo es un camarón, nunca, el tipo es un camarón, el camarón huepa, el tipo es un camarón, el camarón huepa, el tipo es un camarón. ¡Ja, ja, ja! Fernando Mujeres Esta es por que está Sino de la Nava De Guadalupe ¡Salón!